Música Iniciamos la tarde con buenas noticias para el Valle. La dirección de la Policía Nacional de un espaldarazo a la seguridad de la región y al trabajo realizado por el gobierno departamental. Además, la clínica Valle Solidario ha servido como soporte vital de ampliación de cobertura para la recuperación de pacientes con COVID-19. Esto y mucho más aquí en Conectados con el Valle. Durante la ceremonia de cambio de mando de la Policía Metropolitana de Cali, el director nacional de la Policía General, Jorge Luis Vargas, ratificó el compromiso de la institución con la seguridad del Valle del Cauca y destacó la disminución de los índices delincuenciales en la región que fueron de un 24% en el año 2020. El Valle y el área metropolitana de Cali es una prioridad para el gobierno nacional, para la provincia. Como lo dice el señor secretario, tenemos múltiples proyectos que en 2021 se van a fortalecer. Las instrucciones claras del señor presidente es seguir apoyando esta hermosa zona del país y en tres grandes ámbitos. Primero, una lucha contra el crimen organizado. Todos los cabecillas del suroccidente son objetivo prioritario de la fuerza pública. Mantener estos resultados en el Valle, en Cali, tan exitosos del 2020. Desde la gobernación se le anunció al general Vargas, comandante de la Policía Nacional, que se seguirá trabajando por la seguridad del Valle de la mano de la fuerza pública. Quien nos ha acompañado en diferentes acciones, lo hizo antes desde la Dirección de Seguridad Ciudadana y lo está haciendo ahora como director general de la Policía. Todos los esfuerzos cuentan con la gobernadora Caraluz Roldán, la fuerza pública así lo sabe. La meta del gobierno departamental y la Policía Nacional para el año 2021 es seguir disminuyendo los delitos que afectan directamente a la población. La gobernación del Valle del Cauca declaró la alerta amarilla en el departamento ante la temporada de lluvias y la evolución del fenómeno de la niña en el territorio nacional. En el departamento del Valle del Cauca se han presentado en las últimas horas lluvias con mucha intensidad. De acuerdo al IDEAM, tendremos este fin de semana un comportamiento igual o mayor que hasta el momento se ha presentado. Ante la declaratoria se solicita a las autoridades municipales y distritales que con base a los instrumentos de planificación procedan a la ejecución y activación de los procesos preventivos, mitigación, preparación para la respuesta y atención de emergencias. Instamos a todos los consejos municipales de gestión de riesgo a seguir tomando medidas para evitar situaciones lamentables. Por lo tanto, se declara a la ley del Cauca en alerta amarilla. De igual forma, se solicita a la comunidad vallecaucana estar atenta y brindar la información oportuna a las autoridades sobre situaciones de riesgo. Con una ampliación de su capacidad para atender a pacientes con COVID-19 y con apoyo del gobierno departamental, el Hospital Universitario del Valle se destaca en su labor tras pasar de 48 a 112 camas UCI en medio de la pandemia, que ha traído retos y dificultades para el sistema de salud, esfuerzos que han permitido brindar una óptima atención, pero que requieren también de una conciencia ciudadana. No ha sido fácil, lo hemos logrado, pasar de 48 camas a 112 camas en el HV, donde esas 112 camas, 53 camas son únicamente para pacientes COVID y las otras camas para pacientes no COVID. El balance es positivo, nosotros todavía le damos respuesta a todos los requerimientos de pacientes COVID críticos, que son los que van a UCI, no hemos tenido el primer paciente en los corredores o en el pasillo, siempre hay respuesta para los pacientes y obviamente esperamos seguirlo haciendo, pero igual, si no tomamos disciplina social, va a llegar un momento que lo podemos colapsar como institución en la parte de cuidados intensivos y cuidados críticos de los pacientes. El gerente del HV recordó que la clínica Valle Solidario, gestionada por la gobernación del Valle del Cauca, ha servido como un soporte vital de ampliación de cobertura para la recuperación de los pacientes COVID. La clínica nos ha servido como un soporte vital de ampliación de cobertura para la parte de recuperación de los pacientes COVID y para el manejo de los pacientes vulnerables como los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen otras morbilidades, los hemos llevado a la clínica Norte para evitar contagio, con los pacientes COVID que se están manejando casi un 90% en el Hospital Universitario del Valle en la sede sur. Actualmente la clínica se encuentra con una ocupación del 80% de un total de 198 camas. Esperamos en un corto tiempo, porque es el deseo del gobierno departamental que la clínica siga siendo un instrumento vital de atención a la población vallecaucana y lograr que la clínica siga siendo manejada por el municipio o ojalá el departamento, pero para generar posibilidades de atención a los pacientes que requieran atención en el Hospital Universitario del Valle. La clínica Valle Solidario presta sus servicios a la comunidad desde el pasado mes de abril del 2020, cuando por gestión del gobierno departamental fue entregada en comodato por el gobierno nacional. Una enorme caja llena de sentimientos de agradecimiento y de reconocimiento llegó al Hospital Universitario del Valle, donde personal asistencial entre enfermeros, médicos, camilleros y auxiliares recibieron los mensajes que desde diferentes rincones del departamento escribieron los vallecaucanos durante la campaña El Amor se Viste de Blanco. Quisimos darle el agradecimiento a ustedes, a los verdaderos líderes y de héroes, no de por la pandemia, sino por siempre, desde que uno nace, el primer contacto es con cada uno de ustedes, con los médicos, las enfermeras, todos, todos, y este fue un homenaje que se le hizo y las personas de todo el vallecaucano del país mandaron cartas, mensajes a ustedes para darles las gracias. En un periplo por los hospitales de los municipios, la Gobernación del Valle ha compartido los mensajes con el personal de salud que durante la pandemia del COVID-19 ha sido fundamental para la atención de la comunidad. Esta vez el turno fue para quienes en el HV dedican esfuerzos y conocimientos a salvar vidas. Las hemos repartido, aquí traen una caja muy grande, pero pues no hay espacio para colocarlas todas y en cada uno de los hospitales hemos llevado esos mensajes que la gente ha querido manifestarles a ustedes. Estos mensajes le dan a uno energía, le dan a uno ánimo, lo motivan para continuar trabajando, para continuar siendo lo que somos y para lo cual estudiamos tanto. No solamente somos los médicos, es un grupo muy valioso de enfermeras, de camilleros, de terapeutas respiratorios, de personal de seguridad, que día a día juntos estamos trabajando para tratar de mejorar la salud de las personas que nos piden apoyo. A través de la campaña El Amor se Viste de Blanco, fueron más de 100.000 las cartas, mensajes de redes sociales y videos en los que niños y adultos manifestaron su agradecimiento a quienes están en la primera línea de atención durante la pandemia del coronavirus. Mami, no olvides lavarte las manos con mucho jabón varias veces al día. También tienes que utilizar siempre el tapabocas, cubriéndote la nariz y la boca. Y mantener la distancia con tus compañeros, para que todos sigan saludables. Y no olvides que, antes de darme un beso, debes cambiarte la ropa con la que vienes de la calle. Recordale, El Valle se cuida en la calle. Invítale. Para nosotros es importante su opinión. Por eso escríbenos a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y página web www.valledelcauca.gov.co ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.